Yo te quiero seguir Mi capitán, Jesús Él me dio la vida, la salvación y la salud Yo camino con él, siempre le fiel Y si lloro me abraza, me da fortaleza, tiendo a caer Él me levantará y con él seguiré Porque mi capitán, mi capitán, él es mi rey Mi capitán, Jesús Él me dio la vida, la salvación y la salud Mi capitán, Jesús Él me dio la vida, la salvación y la salud Él me dio la vida, la salvación y la salud Si le alabas, te gozas Te gozas, te gozas Alábale Adórale Yo camino con él, siempre le fiel Y si lloro me abraza, me da fortaleza, tiendo a caer Él me levantará y con él seguiré Porque mi capitán, mi capitán, él es mi rey Mi capitán, Jesús Él me dio la vida, la salvación y la salud Mi capitán, aleluya Él es Jesús Él me dio la vida, la salvación y la salud Él me dio la vida, la salvación y la salud Mi capitán, él es Jesús Mi capitán, él es Jesús Mi capitán, él es Jesús Él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús Él es Jesús, él es Jesús